Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar sobre puntualidad en el trabajo. Se atribuye a William Shakespeare la cita ¿Más vale tres horas antes que un minuto tarde? Pues bien, en el ámbito laboral ocurre lo mismo. La puntualidad es una obligación para el trabajador que debe cumplir con su horario íntegro de trabajo. El incumplimiento de esta puntualidad, ya sea en la hora de entrada o en la hora de salida, cuando se abandona el puesto de trabajo antes de la hora marcada para salir, supone la comisión de una falta disciplinaria que, dependiendo de su gravedad, puede ocasionar desde amonestaciones al trabajador hasta suspensiones de empleo y sueldo y, en el peor de los casos, su despido disciplinario. Claro que, para despedir al trabajador, la falta debe ser de máxima gravedad y se deben cumplir unos requisitos mínimos, que son los que vamos a explicar en este artículo, junto al resto de vicisitudes relativas a la puntualidad en el trabajo. Si os gustan estos vídeos, suscribíos al canal de YouTube y así me apoyáis para seguir publicando contenido de este tipo. En efecto, llegar a tiempo al trabajo y salir a la hora marcada no es de buena educación, sino que es una obligación exigible al trabajador. El incumplimiento de esta obligación supone la comisión de una falta disciplinaria que, dependiendo de su gravedad, puede tener diversas consecuencias para el trabajador. El Estatuto de los Trabajadores no marca el número de faltas de puntualidad que debe cometer un trabajador para ser sancionado o incluso despedido. Por eso, debemos irnos al convenio colectivo aplicable a la relación laboral, a la empresa en la cual preste servicios el trabajador. Si, por ejemplo, nos fijamos en el convenio colectivo para el sector de la industria química, que es el que he consultado yo en internet antes de grabar el vídeo, vemos que se considera falta leve la comisión de hasta tres faltas de puntualidad en un mes. Falta grave la comisión de más de tres faltas de puntualidad en un mes. Y falta muy grave la comisión de diez faltas de puntualidad en el periodo de seis meses o veinte faltas de puntualidad en el periodo de un año. Y si queremos saber qué consecuencias tiene para el trabajador cada una de estas faltas, según su gravedad, hemos visto que hay tres escalas, leve, grave y muy grave, vamos al artículo que regula el régimen sancionador. Y vemos que para faltas leves se puede amonestar al trabajador o suspenderlo de empleo y sueldo un máximo de dos días. Para faltas graves se podría suspender de empleo y sueldo al trabajador entre tres y quince días y para faltas muy graves se puede suspender de empleo y sueldo al trabajador entre quince y sesenta días o incluso despedirlo. Obviamente las faltas de puntualidad no deben ocasionar ninguna consecuencia disciplinaria para el trabajador si están debidamente justificadas. En este caso es el trabajador quien debe demostrar que existía un motivo de peso por el cual ha ocurrido esa falta de puntualidad bien a la entrada o por el cual ha tenido que abandonar antes de la hora de salida al puesto de trabajo y aportar un justificante a la empresa lo antes posible para evitar consecuencias adversas por esa falta de puntualidad. Cosa distinta es que el trabajador se haya ausentado por una causa que él crea justificada pero no lo esté. Por ejemplo, algún asunto propio del tipo que el niño se ha levantado tarde y han llegado tarde al colegio y por eso el trabajador se ha retrasado en su hora de entrada. Claro, eso no es culpa de la empresa y el trabajador tiene responsabilidad sobre esa falta de puntualidad que no obstante, si es solo una tampoco acarrearía ninguna consecuencia disciplinaria. La tolerancia de la empresa. Esto es otro punto a tener muy en cuenta. Si el trabajador habitualmente llega tarde al trabajo y nunca ha padecido ninguna consecuencia disciplinaria ni una sanción, ni una amonestación, ni una mera advertencia tampoco sería de recibo que un día se encontrase un despido encima de la mesa de una forma sorpresiva y sin preaviso de ningún tipo. La empresa debería antes advertirle de que si persiste en esa impuntualidad será despedido o sufrirá alguna consecuencia disciplinaria pero los despidos sorpresivos cuando la empresa lleva meses o incluso años soportando y tolerando las faltas de puntualidad del trabajador sin consecuencia alguna, pues tampoco son de recibo. No se hacen así las cosas. Hay casos en los que la empresa decide cambiar el horario de trabajo y esto puede generar algunos problemas para el trabajador que no puede conciliar su vida familiar y personal con el nuevo horario de trabajo. Puede que este cambio de horario esté justificado y puede que no lo esté. En ambos casos, si se trata de una modificación sustancial, es decir, una modificación relevante del horario, no estamos hablando de que un día al trabajador hayan dicho que tiene que entrar media hora antes sino que estamos hablando de un cambio indefinido y sustancial del horario habitual del trabajador, existen instrumentos para combatir. Puede impugnarse la modificación del horario, puede recuperarse el anterior horario o incluso, aun cuando está justificado ese cambio de horario porque la empresa ha alegado una causa legal que es válida para cambiar el horario del trabajador, puede este decir que no quiere continuar trabajando en la empresa porque no puede compatibilizar ese horario de trabajo o un sistema turnos que le hayan impuesto, por ejemplo, con su vida familiar y su vida personal. En esos casos tiene derecho a cobrar una indemnización de 20 días de salario por año trabajado y acceder a la prestación por desempleo. Puede cobrar el paro. Además, también cabe recordar que en el caso de trabajadores que tienen hijos menores de 12 años, se puede solicitar una reducción de jornada con concreción del horario, lo cual permitiría retrasar la hora de entrada, si ese es el problema. Y ya para concluir, si habéis sido despedidos por faltas de puntualidad al trabajo o por cualquier otra causa, podéis presentar una demanda contra ese despido en el plazo de 20 días hábiles, sin contar sábados, domingos ni festivos y si necesitáis asesoramiento de un abogado laboralista y os sirvo yo, podéis utilizar el buzón de consultas de laboroteca.es, os atenderé encantado y además, pues, estoy muy especializado en despidos, o sea que espero ser bastante resolutivo para vuestro problema. Y con esto ya me despido, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.